Buenas tardes y sea bienvenido a la sección cultural en directo. Del 10 al 19 de febrero sesionará en La Habana la 21ª edición de la Feria Internacional del Libro. En ese evento, Granma tendrá una representación de cerca de una veintena de títulos de nuestros escritores. Los sellos editoriales Horto y Bayamo de Granma estarán representados en la próxima Feria Internacional del Libro de La Habana. Un total de 16 títulos llegarán desde esta provincia al mayor evento de las letras en el país. En esta oportunidad, el Centro de Promoción Literaria Juan Clemente Cenea del Territorio propone a los lectores cubanos poesía para niños y adultos, así como textos de psicología y narrativa, fundamentalmente en los géneros de cuento y testimonio. Sobresalen además los libros de historia, entre ellos Crónicas y Tradiciones de San Salvador y Bayamo 1808 a 1958. Estos dos libros, frutos de las investigaciones historiográficas de los últimos años, revelan datos importantes de la cuna de la nacionalidad cubana. También se incluyen textos que refieren estudios sobre la arqueología y el cine en esta parte del país. Hoy a las 8 de la noche quedará inaugurada en la Galería Taller Experimental Pequeña Dimensión de la Ciudad de Bayamo una nueva exposición de artes plásticas. La muestra incluirá pintura y grabado. Con la invitación a que usted se acerque a esta actividad me despido por hoy. Yo soy Catiusca León con las culturales en directo.